La noche del martes 28 de junio fue especial para los vecinos del Comité de Vivienda Sor Teresa de Rangue, ya que se puso la simbólica primera piedra para el comienzo de los trabajos de edificación de este complejo que albergará a 27 familias. Después de una espera de 16 años, finalmente estas familias comienzan a ver el principio del proceso que culminará con la obtención de sus casas propias. Luis Ilarrazabal, representante del comité, destacó la importancia que tiene este hecho y el rol que han cumplido todos los involucrados en el proceso. Nosotros nacimos, vivimos y nos moriremos aquí. No queremos caer en resentimientos por esta aseveración, al contrario, creemos que todos podemos convivir en paz en este hermoso lugar llamado Rangue, porque de una forma u otra nos necesitamos, asegurándoles que todos somos importantes y que aquí no sobra nadie. Jorge García Huedobro, el presidente de la constructora GLG, en sus palabras agradeció la confianza depositada en ellos. Vamos a poner el mayor esfuerzo de hacer las casas perfectas, por ustedes, porque la verdad se lo merecen, porque han hecho un trabajo espectacular como comité y son un gran grupo. Mientras, el ejecutivo de proyectos del Servio, Carlos Garcés, felicitó a los presentes por la perseverancia y la unión. Es un gran paso que ustedes han dado, entonces felicitarlo por la perseverancia que han tenido, por la unión que han tenido como comité, felicitar a la directiva, que en esto siempre hace una tarea muy importante, y decirles que cuenten con el apoyo del Servio, de su ejecutiva de proyectos, Julia Santander. Por su parte, el alcalde Vergara señaló que las 27 familias están ahora en buenas manos. Solterreza de Arranque, prioridad número uno, era no el dolor de cabeza, sino que era lo que de repente no lo deja tranquilo uno como alcalde, porque dice, ya mira, vamos haciendo plaza, estamos haciendo esto, no va a salir una ciclovía, estamos haciendo acá, acá, allá, el paso a nivel de Paine, pero Solterreza de Arranque era la pierna de zapato, la pierna de zapato. Como diciendo, no podías sacar pecho Vergara, si tenías un Solterreza de Arranque que ya paraba mucho tiempo. No podías estar hablando aquí y allá porque, y créanme que todo lo que hacemos los alcaldes, yo creo que se merece un aplauso a todos los alcaldes que han pasado por aquí, porque todos los que estamos metidos en el mundo de la alcaldía, o mundo público, o mundo serbio, etc., etc., estamos por el bien común de las personas. Posterior a estas palabras, los vecinos y el alcalde procedieron, pala en mano, a realizar la histórica postura de la primera piedra y las paladas que simbolizan el inicio de las obras. Y por supuesto, no faltó tampoco el pie de cueca tradicional para poner el broche chileno a la ceremonia. ¡Gracias! ¡Gracias!